Vamos a reciclar la tabla de una caja de fruta y también vamos a necesitar unas letras de madera. Las vamos a pintar con pintura latiza en color blanco. A la tabla le vamos a dar una capa generosa de cola blanca y la vamos a dejar secar. Mientras seca vamos a decorar con esta lámina de la tiendita Xavi Chic las letras de madera. Vamos a pegar la lámina con pegamento en barra, apretamos bien y dejamos secar. Recortamos un poco para que no haya tanta lámina y vamos a quemar el sobrante. Las láminas son un poco más gruesas que una servilleta así que hay que ayudar un poquito. Lo que vamos a hacer es cogerlas con una pinza y acabar de quemarlas completamente. Nos va a quedar un borde carbonizado precioso para dar un efecto antiguo. Ya secado la cola colocamos la lámina, un papel protector que puede ser para horno y le pasamos una plancha. Caliente y así se pega la lámina a la tabla. Recortamos el sobrante con una lima o una lija. Pegamos con cola blanca las letras de madera y barnizamos. Voy a envejecer el borde de la tabla con betún de judea en cera y corrijo con una toallita húmeda. Decoramos con adornos navideños y ya tenemos acabado nuestro cartel para navidad.